No, ¿sabés lo que dijo? La vamos a despeinar a la senadora. Lo dijo, ¿eh? Lo dijo. Ah, bueno, listo. Bienvenido, señor presidente. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás vos? Comanador, bienvenido a Federal, ¿cómo está? ¿Qué dice? Bien, la verdad que muy contento de poder estar acompañando al intendente, a la senadora, a los miembros de la sociedad rural. Nos habían invitado especialmente y queríamos estar presente hoy, así que hicimos un alto, un descanso para poder cumplir con nuestros compromisos y de esta manera testimoniar un apoyo que venimos llevando adelante desde nuestra gestión con el campo entrerriano. Bien, ya hace un tiempo largo que los gobernadores entrerrianos lo vienen por la sociedad rural. ¿Qué ha llevado a este cambio? Bueno, nosotros entendemos que Entre Ríos es una provincia con distintos sistemas agroproductivos, hay muchas cadenas de valor que generan empleo, generan riqueza en nuestra provincia y en nuestro deber, en el lugar que nos toca, como en este caso en la gobernación, generar acompañamiento, generar acciones que propendan al desarrollo del campo. Y en esto venimos trabajando, nosotros hemos declarado la emergencia agropecuaria en tiempo récord, no hemos incrementado el impuesto inmobiliario rural, estamos trabajando con políticas de estímulo y por supuesto también cuando hay un evento de esta característica y nos invitan, como lo ha hecho la Sociedad Rural de Federal, también estamos presentes porque es una buena oportunidad, primero para mostrar todo lo que se hace y después también para charlar y seguir avanzando en temas cuyos objetivos son compartidos. Bueno, los federalenses tenemos muchas expectativas, fundamentalmente de algunas obras que se han prometido, el inicio de alguna red cloacal nueva, también algunas viviendas, algún programa de 100 viviendas que también el Intendente ha anunciado que está gestionando, ¿qué posibilidades hay? Sabemos que es un año difícil, pero ¿qué posibilidades hay? Mire, respecto a la red cloacal, que es una obra de 40 millones de pesos, nosotros hemos conseguido el financiamiento que va en conjunto con otras obras en la provincia, como la planta de agua de Concepción de Uruguay, la planta de agua de La Paz, y esta obra en federal son las tres que van a salir ahora con un financiamiento del Fondo Judiciario para Desarrollo Regional que calcula que es un crédito, lo toma en la provincia y que calculamos que antes que finalice este año podemos estar en marcha con la obra. Bueno, en el ámbito productivo, al que va en un ratito más, ¿hay algún anuncio para ese sector? No, el hecho de poder trabajar en conjunto, hay muchas cadenas de valor, como les decía, la ganadería es una, también esperamos este año tener una cosecha récord en trigo, en maíz también.